Este canal forma parte del programa EA Creator Network. Hola a todos, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo capítulo de Corazones Salvajes, es nuestra telenovela de confianza en Los Sims 4. Madre mía, el capítulo anterior, en fin, vivimos la fiesta, la fiesta de compromiso de Luke y de Maggie, y bueno, en realidad, la verdad es que hubo poco Luke y Maggie y hubo mucho Brianna y Luke, las cosas como son, pero no solo ellos, o sea, es que hubo salseo por todos los lados, me la liaron lo más grande Los Sims, pero vamos, en resumen y lo que más nos importa, porque no lo vamos a negar, lo que más nos importa es cómo está Brianna después de ese beso que se dio con Luke. Bueno, está un poquito impactada la muchacha, la verdad, o sea, ella no esperaba que las cosas sucedieran como sucedieron. Si hubiera tenido que hacer una apuesta sobre cómo iba a terminar la fiesta de ayer, jamás hubiera sido esa, o sea, la hubiera perdido. Porque, madre mía, pero ¿en qué momento? O sea, ¿cómo se le ha ocurrido entrar otra vez ahí al trapo con Luke? No puede ser, pero es que por otro lado, claro, es que estaba tan guapo, esa lluvia de fondo, ese paraguas, ese momento ahí, los dos solos, y claro, Luke, ese momento de me voy porque me desprecias y yo no sé qué te he hecho porque no... Claro, porque Brianna, esto es algo que lo tiene claro, Luke no entiende qué es lo que le pasa a Brianna, que por qué está así con él, no lo entiende para nada, es como que de repente estaba en shock Luke y no sabe muy bien a qué responde esta forma distante de Brianna para con él. Pero claro, Brianna sabe perfectamente qué es lo que pasa, Brianna sabe que está extremadamente enamorada de Luke Hunter y que obviamente el hecho de que Luke esté prometido ya oficialmente con Maggie Von Carter y que ella lo sepa todo chestnut, right, pues es un problema para ella. Le gustaría que no, le gustaría tener pues otra mentalidad, ser más pasota, pues yo que sé, que la diera un poco igual, centrarse en su bebé y en ella misma, pero es que no puede... Y claro, pues cuando vio a Luke, pues chico, yo que sé, yo que sé, yo que sé, no sabemos qué le pasó por la cabeza, ella tampoco es capaz de saber lo que le pasó por la cabeza y mirar si está ella perturbada por lo que pasó, que está en focus total y se ha puesto a limpiar la casa, a hacer cosas de la granja sin parar. O sea, se ha levantado a las 7 de la mañana y son las 10 y media y os prometo que no ha parado ni para comer ni para hacer pis, mira, que se está meando. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa desde este punto? O sea, os podéis imaginar que Brianna está diciendo, ¿qué has hecho, Brianna? Se está diciendo eso a sí misma, otra vez has caído en los brazos de Luke, ¿Cómo he podido ser tan débil? O sea, es que de verdad... Pero claro, hija, nosotros te entendemos, Brianna, Luke es verdad que estaba muy guapo y chica, pues tú quieres demasiado a Luke, estás demasiado enamorada de Luke, Hunter. Mal que nos pese, ¿qué le vamos a hacer? Y en segundo lugar, no menos importante, vamos a recordar esa conversación que tuvo Brianna con Maggie, la prometida oficial de Luke antes de que pasara lo que pasara. Igual a lo mejor esto tiene un poquito que ver con lo que pasó después. A ver, no seríamos del todo sinceros si dijéramos que Brianna, bueno, digamos que el hecho de que Maggie le prohibiera acercarse a Luke le hizo como decir, ¿Sí? Pues toma dos tazas, ¿sabes? No querías, pues toma dos tazas, claro que sí. A ver, que no lo hizo por darle las narices a Maggie, obviamente no, pero que en ese momento después de que pasó dijo, pues mira, te jodes un poquito, pues sí, porque ella, oye, tiene ese puntito también de decir, pues te jodes, porque estoy hasta las narices de ser la que me jodo yo siempre, la verdad. Ah, sinceramente, todo el mundo me quiere dar por saco y yo estoy hasta las narices. Y es que Maggie, bueno, ya la visteis, se puso muy cresta, Maggie es una chica, bueno, pues de buena familia, muy educada y con muy buena, bueno, pues eso, con muy buena, muy buena apariencia de educación, pero, pero Maggie ya sabemos que es siniestra, que tiene un puntito un poquito chungo y pues lo sacó ya directamente, sacó su verdadera cara, o al menos eso piensa Brianna, porque nadie puede ser así tan súper perfecta y tan... Y no, o sea, todo el mundo tiene que tener su lado malo y pues ya ha visto Brianna el lado malo de Maggie, que es un poquito posesiva y un poquito territorial, que ella dice, joder, la territorial y la posesiva igual debería ser yo, que soy la que está engendrándola, el hijo de Luke, pero claro, como esto nadie lo sabe. Por otro lado, Maggie dio a entender que tenía sospechas de que, bueno, que este embarazo tuviera algo que ver con Luke, pero que no quería saberlo, o sea, básicamente le dijo, me da igual lo de tu embarazo y todo eso, cosa que a Brianna le sorprendió bastante el hecho de decir, pero como flipas y te piensas que te voy a decir algo al respecto. Pero bueno, en la idea de Maggie en su cabeza, le dijo que no quería saber nada al respecto, que simplemente se alejara de Luke, sin más, ¿sabéis? Y bueno, pues Brianna ya la viste y salió muy cabreada del sitio este de la fiesta, de hecho, cuando después Luke la persiguió para ver qué le estaba pasando, y ella, pues, dijo básicamente que se fuera a la mierda y después se besaran, ella luego volvió a casa directamente. No le ha dicho nada a León, que el pobre León habrá dicho, ¿y esta chica dónde está? Pero claro, León y los Smith en general hoy tienen muchas cosas que hacer, entonces, pues bueno, no tenemos aquí a León a primera hora de la mañana, porque tienen que hacer un poco recuento... ¿Dónde te has metido, Brianna? Bueno, ya he conseguido capturar a Brianna, que está hoy... Ya os digo que está hoy culo inquieto. Hoy está culo inquieto porque quiere todo el rato quitarse de lo que pasó anoche. Buenas noches, ayer por la tarde, realmente, con Luke, y no tiene manera. Entonces, luego veremos a los Smith, luego veremos a León, porque sí, los vamos a ver, porque ellos también tienen un post-fiesta, pero quería que vierais un poco la situación en la que se encuentra ahora mismo Brianna. Brianna se está arrepintiendo muchísimo de lo que pasó ayer con Luke, porque, pese a que, pues obviamente, el beso fue maravilloso, ella sabe que ahí no se quiere meter. O sea, ella no quiere ser la tercera en discordia en una pareja que ya es oficial, que si ya tiene problemas en Chesna Wright y ya es la comidilla del pueblo, imagínate ahora que todo el mundo sabe que Luke está oficialmente prometido con Maggie Von Carter y que todo el mundo se está preguntando quién es el padre del bebé de Brianna, cuando en realidad, con el único con el que se le ha visto a Brianna así como más cercano es a Luke, pues, en fin, hasta ayer. Que ayer vimos que Brianna bailó con León, pero no solo nosotros, lo vio Maggie y también lo vieron, bueno, pues, al resto de las personas que estaban allí en la fiesta. Y como podéis hacer una idea, esto, bueno, esto va a correr como la pólvora, la cantidad de cotilleos y cotorreos que va a haber a partir de ahora sobre Brianna y la posible paternidad de su bebé, pues, va a ser, pues, va a ser el nuevo tema de la temporada. Pero, en fin, yo qué sé, no podemos evitarlo. Además, ya a las alturas que tenemos ya el barrigón, pues, ya no, no, esto no hay quien lo oculte, ¿sabéis lo que os quiero decir? Y Brianna, en el fondo, dice, mira, es que estoy hasta las narices, que si quieren hablar, que hablen y ya está. O sea, yo lo único que tengo que hacer es intentar reprimir mis instintos cuando tengo a Luke cerca, porque Luke no es para mí. Está claro que Luke no es para mí. Por mucho que yo intente ahí insistir y insistir, no es para mí. Y por mucho que él, ¿qué coño esté haciendo? Porque no lo sabemos. Brianna, esa es otra cosa que no tiene muy clara y es en qué está pensando Luke. Es que ha recordado algo, es que simplemente le gusta y, pues, ha tirado ficha y si cuela, cuela. Pero si es así, ese es un Luke que ella no conoce. A ella eso no le hubiera gustado si hubiera sido así Luke desde un principio, porque alguien que tiene pareja y de repente, pues, tira caña tan a la ligera a otra persona, eso a ella se lo han hecho y no le gusta. Entonces, tiene muchas dudas la pobre mía. Está diciendo, mira, de verdad, es que creo que me voy a mudar a la mierda ya. Bueno, la vamos a dejar aquí tejiendo. Pero, por cierto, no, tejiendo no. Una cosita, amigos. A ver, ¿os acordáis que el señor Von Carter quería este rancho porque decía que era muy bueno para cultivar y que la tierra era muy fértil? Igual por eso nos hemos quedado preñadísimas, porque esta tierra es súper fértil. Bueno, puede ser. El caso es que Brianna ha estado cultivando sin mucha esperanza tampoco, o sea, no vamos a venir arriba, pero ha dicho, oye, pues voy a cultivar un par de plantas de estas de vid, ¿no? A ver qué pasa. Y como tiene el aparatejo este que le dejó el hermano de Lola que Santa Elvira del Plumbo lo tenga en su gloria, pues bueno, pues vamos a probar, ¿no? Vamos a intentar elaborar nuestro propio néctar. Porque tú imagínate que ahora de repente nos sale bien el vino y, oye, mandamos a tomar por culo a los Hunter, pero bien lejos, ¿eh? Pero bien lejos. Que esa es otra. Ella espera que, bueno, que nadie haya dado cuenta siquiera de que Luke salió detrás de ella. Ya no te cuento que se hayan besado. Ay, está agotada la pobre. Tiene los brazos agotados de fregar. Bueno, se ha puesto unos tacones porque, oye, nunca se sabe cómo tienes que pisar esto. Ella es nueva, se ha puesto unos taconazos que lo flipas. Mírala qué arte, qué arte tiene ella para hacer el vinillo. Claro, ay, Dios, se ha matado. Está bien, Brianna, no te caigas, por favor, que el embarazo es de riesgo, te lo recuerdo. Bueno, y mientras está aquí Brianna intentando terminar su primer vino, ¿cómo se siente con respecto a Luke? Pues la cosa no ha variado demasiado. Un poquito, sí, pero no demasiado. ¿Vale? Le sigue viendo extremadamente atrayente. Sorpresa ninguna porque ayer, hija, te faltó tiempo para engancharte ahí al cuello de Luke. Sigue con el corazón roto, obviamente, porque lo de ayer no mejora la situación. En cambio, para ella la empeora. Porque si se tenía que quitar la tirita, que es lo que pretendía ayer viendo a Luke con Maggie, lejos de hacerlo, pues no ha pasado, no ha pasado. Ha quitado como una parte la tirita y se ha quedado ahí en la parte de pelo, ¿sabes? Como cuando la tirita se te queda pegada a los pelos del brazo, que duele que te cagas. Pues en ese momento se ha quedado Brianna. Aunque, bueno, poco a poco parece que está bajando ese sentimiento de corazón roto. A ver si conseguimos que lo baje por completo. Mientras tanto, Luke parece que sí que ha avanzado algo más que Brianna. Se siente algo menos triste con la fisura en la relación. No me extraña, claro, porque tenían una fisura en la relación y ayer con ese acercamiento, pues luego veremos a ver Luke qué opina al respecto. Pero bueno, digamos que la fisura la nota menos distante, ¿sabéis? Como que los dos lados de la fisura están más cerquita, al menos. A ver, vamos a hacer nuestro primer vino, a ver qué mierda sale de esto. También porque estamos un poco aburridas de coger y robar vino o tener que trabajar muchísimo para conseguirlo. Bueno, nos ha salido mediocre, pero vamos a ponerlo yo que sé. Igual no tenía razón el señor Hunter y esta tierra de vinos es una mierda, ¿sabes? Aunque por aquí tenemos algún vino que ya podríamos vender, pero nos vamos a esperar a la siguiente semana porque ya se nos ha pasado el señor este de los vinos que nos lo compra súper de buen precio, aunque un poco de contrabando. Así que vamos ahora a dedicarnos al contrabando del vino. Puede ser, depende. Si conseguimos que sea algo más que mediocre, podremos hacer algo. Igual, con un poquito de suerte, podemos mandar a la mierda el ofrecimiento del señor Hunter. Brianna sigue dándole vueltas a ese tema y buscando alternativas, pero de momento es la mejor opción que tiene para ella y el futuro de su bebé. Las cosas como son. Bueno, ¿y qué ha pasado con Luke? Nuestro muchacho que está, bueno, está en un remolino de emociones. Después de que ayer Brianna le dejara atrás ese beso reconciliador que se dieron para él, supuestamente el primero, después de la amnesia. Bueno, ese par de besos, la verdad que fueron más de uno. Pues Luke, os podéis imaginar cómo se quedó tras una Brianna totalmente esquiva que se largó en plan de ¡Tengo que marcharme! ¡No puede ser! Y pues le dejó ahí, pues, entre un poquito flipado y bastante confundido. Porque mientras estaba besando a Brianna, de repente empezó a tener como un montón de flashback, así como en imágenes en su mente y sensaciones que él recordaba que ya había vivido, ¿vale? Y esto, joder, esto es lo más cerca de recordar que ha estado. Pero, de hecho, esas imágenes, o sea, le llevan a una especie como de acantilado, un río, también pasando por la casa de Brianna, en la que ya ha estado, pero en otras actitudes y de otras formas muy diferentes con Brianna, la verdad. De todo eso se ha acordado Luke. Y le parece, cuanto menos curioso el hecho de que no se acuerde cuál era su color favorito, pero se acuerde de los besos que se daba con Brianna y de otras cosas que hacía con Brianna, ¿verdad? Y le ha dejado esto un poquito, bueno, pues perturbado, la verdad. No sabe muy bien qué hacer con toda la información que le está llegando a su cabeza ahora mismo. No sabe muy bien con toda la confusión que todo esto le está generando. Pero, ¿por qué Brianna mentiría al respecto de su relación? Está claro que algún tipo de relación tenían, si bien a lo mejor no era algo serio. Está claro, bueno, pues que estaban iniciando algo, al menos algo físico sí que tenían. ¿Por qué lo ha negado categóricamente Brianna? Primero, y segundo, y más importante, ¿el embarazo de Brianna tiene algo que ver con él? O sea, ¿él es el padre del bebé de Brianna? Porque es que claro, o sea, si se pone a contar, pero más o menos calculando, pues igual a lo mejor podría ser él o no. O igual Brianna estaba enrollada con otra persona porque está claro, y porque la propia Brianna nos ha sacado de dudas, que Adam no es el padre de ese bebé. Y entonces, ¿quién es? ¿Es él? Lo peor de todo es que está a tan solo un puente de esa respuesta, que es básicamente lo que tardaría en atravesar este puentecito y plantarse en el rancho de Brianna a preguntárselo. Pero no se atreve. Está acojonadísimo, está diciendo. O sea, no. Yo ayer tenía una misión en esta fiesta de compromiso. Que era averiguar cosas. Pero no esperaba yo averiguar esto, la verdad. O sea, no. Yo no pensaba nada de esto. Yo pensaba que iba a averiguar cosas acerca de la deuda con los Smiths. Que ver que sí, que sacó información. Porque Mary Ann, pues ya le confirmó efectivamente que ese matrimonio es una pantomima. Que le están haciendo el lío y que le están intentando engañar. Haciéndole pensar que él estaba de acuerdo en todo y que había dado su consentimiento para seguir adelante con ese matrimonio. Pero es que todo eso carece de sentido ahora mismo porque él todavía está intentando asumir en su cuerpo hermoso que igual va a ser padre. No lo sabe. Todavía no lo sabe. Pero claro, es que la idea le ronda y le cuadra todo tanto. Porque él no sabe por qué desde el minuto uno que despertó, Brianna estaba ahí como que era una persona especial ahí. Y no sabía muy bien el por qué. No le daba explicación porque sí, es una chica muy guapa. Y obviamente la atracción física está ahí. Pero él como que sentía un vínculo, que había algo más. Que no podía ser una simple amistad vecinal. O sea, que ahí había gato encerrado o bebé encerrado, como lo queráis llamar. Y bueno, pues Luke está flipadísimo. O sea, Luke está flipadísimo. No sabe muy bien cómo lo va a gestionar. Pero es que además tenemos otra gran movida. Y es que pues la fiesta continuó sin Brianna. Y Maggie esperaba que sucediera algo. Que no sucedió, ¿verdad, Luke? Y es que, amigos, Maggie esperaba que Luke hincara rodillas delante de todo Chesna Wright. Un poco como ya para el colofón. A toda esa fiesta de compromiso, de publicación, de su relación a partir de ahora. Y no sucedió. Luke, claro, según la gente de la fiesta, desapareció. Maggie no vio con quién se había ido. Porque Maggie estaba en el baño. Recordar cuando Luke se fue tras Brianna. Y para cuando Maggie salió, Luke ya no estaba. Ni Brianna tampoco. En fin. ¿Podemos decir que Maggie se enfadó con Luke? Pues a ver, a él no se lo ha dicho directamente. ¿Sabes? Se ha quedado con un... Bueno, no pasa nada. De hecho, pues se despidieron. Y pues ella fue muy cordial. Y le dio un beso en la mejilla. Y todas estas historias. Pero Luke notó que estaba molesta. Obviamente porque la joven esperaba, pues eso, un hincamiento de rodilla. Y si no, igual algún que otra cosa también. De otro tipo diferente igual también. Porque, en fin. Ella estaba como muy a tope. Y diciendo, pues como ya estaban comprometidos. Oye, pues igual ahora ya podemos hacer cosas de comprometidos. Y cositas que le contó Merian. Bueno, sé que teníais mucha curiosidad. Merian no tuvo tiempo de contarle lo de Brianna. Obviamente. Si no, ya Luke se hubiera dado cuenta antes. Os lo hubiera dicho antes algo a Brianna. No. Lo que le contó Merian es toda la estrategia que está organizando y orquestando su padre. Acompañado de John. Algo que, por otro lado, a Luke no sabe por qué. Pero no le extraña. Porque el John este no le ha caído bien desde que despertó. Aunque se ha intentado hacer su superfren todo el rato. ¿Sabes? Entonces es como, vale. O sea, ya tengo un poquito más claras las jugadas. Y quiénes son los jugadores a la mesa. Ahora hay que ver esas cartas. ¿No? ¿Y cuáles son las cartas? Pues básicamente las cartas van a ser los archivos que pueda tener su padre en casa. En la mansión Hunter. No aquí, en el rancho Hunter. Sobre las deudas y, bueno, digamos un poco la economía de la familia Hunter. Y Luke sabe que su padre no le va a dejar verlas porque sí. Y la verdad es que no sabe una buena excusa para poderle decir Oye, mira, tengo que ver estos archivos, esta documentación de las empresas de los Hunter. ¿No? Ver todo lo que no tiene que ver con el rancho y con las cuadras. ¿Vale? Que tiene que ver más con el mundo vinícola. Y con esos negocios que personalmente se encarga el señor Hunter. Pues hemos pensado que vamos a hacer la de colarnos en casa. Básicamente vamos a esperar que el señor Hunter no esté en casa. Y nos vamos a colar en casa. Y vamos a mirar por todas partes dentro de la casa. Hunter. Luke todavía no sabe qué está buscando. Luke no sabe qué se puede encontrar. Pero Luke está seguro que él en las cuadras no metió ninguna puya y que él no ha generado una deuda. Al menos con respecto a las cuadras. Y necesita toda la información y la va a averiguar. Y luego también es que necesita demasiada información. El pobre muchacho, suéltate de ahí. ¿Quieres darte un bañito? Igual te viene bien. Nada un poco, anda. Nadar de forma vacilona. Eso no sé qué es. Pero nada, hijo. Nada un poco. A ver si, yo qué sé, se te despeja la mente un poco. En fin, bueno. Os podéis imaginar cómo tiene que estar la Mary von Carter. Cambiamos de tercio y vamos a ver qué tal el post-fiesta en la casa de los Smith. Y es que, a ver, tengo que decir que León está bastante satisfecho con la fiesta que se dio. Está bastante satisfecho con el trabajo de Rose. Y bueno, que estuviera invitado prácticamente todo el pueblo. Y que además tuviera la oportunidad de poder conocer por fin al señor von Carter. Que, como visteis en la fiesta, igual al principio no hubo mucho feeling. Pero tengo que deciros que hay algo que no visteis. Y es que cuando estábamos pendientes, obviamente, de la parejita de esta historia. Digamos que León está bien ocupado con el señor von Carter. Y es que, en un momento dado, bueno, le pilló un poquito disperso. Y es que León, que es un tío avispado, se dio cuenta de que el señor von Carter tuvo como un par de conversaciones con Rose un poco raras. No sabe exactamente qué se dijeron, pero notó unos gestos como demasiado cómplices, ¿no? Él, que es un tío muy observador, se dio cuenta de que ahí hay algo. No sabe si es recíproco o no. No sabe si han tenido algo más allá de unas palabras melosas. Pero se notó, se notó, se notó porque el señor von Carter, en fin, ya lo visteis. Le lanzó besos a Rose. En fin, salvo que estuvieras un poco despistado, como le pasaba a su hija y a su mujer, que estaban en otras guerras. León, que estaba, que lo quería captar absolutamente todo, se dio cuenta. Y, pues bueno, digamos que no, obviamente no le ha dicho nada el señor von Carter, pero es un buen dato a tener en cuenta porque, en fin, hay varias formas de ejercer poder sobre las personas y tener información sobre ellos. Información que no quieren que salga a la luz es una de ellas. Es, básicamente, la especialidad de León, saber cosas de la gente. Y, bueno, pues utilizarlas luego muy lucrativamente para sus propios intereses. De momento, lo único que ha hecho es un acercamiento con el señor von Carter. Y, bueno, pues le ha ofrecido participar en alguno de sus negocios a través de los viñedos Carter. Estos nuevos viñedos que van a surgir gracias a esta unión, a este compromiso. Puesto que, pues el señor Hunter ya tiene, bueno, como socios, entre comillas, a los Smith, pues él quiso, ¿no?, como expandir eso al señor von Carter. Ya sabemos que al señor von Carter no le hizo ni puñetera gracia. Y la verdad es que, en fin, le puso una cara un poco rara, aunque bastante correcto. Fue el señor von Carter con él, por supuesto, muy educado. Pero León sabe perfectamente que se esconde después detrás de esos modales y de esa gran educación. Y es que no es la primera vez que León se tiene que topar con gente de la clase social del señor von Carter. De hecho, él hizo bien los deberes antes de ir a la fiesta que organizó Rose. Y averiguó que el señor von Carter, antes de ser señor von Carter, digamos que venía de una familia algo menos llamativa, algo menos adinerada, algo menos situada en la vida, pese a que tampoco, bueno, podía quejarse, la verdad. Pero no al nivel de los von Carter. Lo que quiere entender León es que el señor von Carter está en la situación en la que está, por compromiso. Es decir, por unirse con su esposa, bueno, pues adquirió el título de señor von Carter, la titularidad de todos los negocios, de todos los viñeros von Carter, en fin. Cosa muy curiosa, ¿no? Y pues como para tener en cuenta. Entonces, León no puede evitar pensar en cómo puede beneficiarse de eso, de toda esa información. Y ha estado dándole vueltas al asunto, pero todavía, pues obviamente, no tiene la opción de poder utilizarlo. Pero si tiene que hacerlo, pues lo hará. Porque, oye, no tienes todos los días delante la opción de tener a alguien tan importante como el señor von Carter y poder hacer negocios con él. Porque sí, hemos hecho negocios con gente con mucha pasta y muy gorda, pero en otros sentidos. Más gente con negocios ilícitos. Y ahora que podemos dar el gran paso ya a pasar a cosas un poquito más lícitas, a dinero un poco más blanco y no tener que, bueno, pues que esconder nuestro dinero en paraísos fiscales y cosas así. Porque si nos pilla la policía vamos a la cárcel muchos años. Pues vamos a aprovecharlo, ¿verdad? No fue el único que se lo pasó bien. Emanuel se lo pasó muy bien en la fiesta, ¿verdad, Emanuel? Emanuel levantó pasiones en la fiesta. Parece ser que a Maggie le hizo tilín. Pero a Maggie no se le acercó en ningún momento. A la que sí que se acercó y estuvieron bastante juntitos bailando fue Rose. Rose estuvo ahí, bueno, sabéis, ¿no? Dejándose querer un poquito la Rose. Ya sabéis que está ahora mismo en una etapa de su vida que, chicos, se deja querer. ¿Qué pasa con David? Bueno, David quiso hacer un acercamiento con Rose en algún momento, pero no tuvo oportunidad. Porque ahí estaba Emanuel. En fin. ¿Qué pasa? Que David no es una persona que quiera enfrentarse directamente a su hermano porque le tiene cariño a su hermano. Pero le está tocando un poco las narices con el tema de Rose. Porque si se había decidido que iba a ser él el que, bueno, pues finalmente se casaría con Rose Hunter, ¿por qué tiene que estar ahí, dale que te pego, tirándole la caña a Rose Hunter? Es algo que a él, pues no le está gustando. Pero entiende cómo es su hermano y que le tira la caña a todo lo que se menea y no tiene por qué ser en serio, la verdad. Y os tengo que decir, pues que ni siquiera Emanuel lo está haciendo en serio. O sea, Rose sí es atractivo. ¿Perdón? ¿Briana? Ay, Dios mío, esto no me lo esperaba. Pero mira, oye, ya que estás aquí, me parece una buena cosa, vale. Esto no tenía que pasar así. Ya os lo digo, lo que tenía que pasar ahora mismo no era exactamente esto. Pero chicos, vamos a aprovechar. Está Briana aquí, así que, y creemos que ha llamado a la puerta, pues vamos a abrirla. Claro, León va a mirar a la puerta a ver quién es y se va a encontrar a Briana Spencer en su puerta. Y va a ver el cielo abierto. Porque hemos hablado de lo bien que le fue a la fiesta de León. Pero hubo una cosa que le destrozó la fiesta a León. Y es el hecho de que Briana desapareció. Llegó un momento en el que desapareció y cuando terminó él de hablar con el señor Von Carter, Briana ya no estaba. Y no sé qué la pasó. Y claro, entre el lío de atender a sus invitados y todas estas historias, pues no tuvo tiempo de ir a verla. Pensaba ir a hacerlo. Pero es que habíamos quedado con Rose. Rose es la que tenía que haber aparecido. Pero ha aparecido Briana. Así que bueno, chicos, yo qué sé. Vamos a dejar que fluya esta historia. Enviar a casa, invitarla a entrar. Dile que pase, señorita Spencer. Digo, Briana, Briana, que ya nos tutuéramos, es verdad. Briana, justo iba a ir a verte, la verdad. Porque, ¿qué pasó? ¿Hubo algún problema? ¿Pasó algo? Pero voy a salir. Mira, está hasta nervioso. No sé cómo salir. Porque estos dos también ayer bailaron. Señorita Spencer, mira, le se pone coqueto de un tirón. Mirada soñadora por gustarle a alguien que está cerca. León está pensando en la persona que le gusta, que es Briana, que mirarla. Briana va a decir, he venido un momento pues para disculparme porque ayer salí sin más de la fiesta. Y le voy a decir, bueno, pues no era necesario, la verdad. Es que hubiera ido yo a su casa directamente. Briana, qué osada que se ha venido a casa de los Smith. Bueno, Briana es que no sabe dónde se mete, sinceramente, la verdad. Y dice, ay, mira qué casa más bonita. De verdad, hola, John. Y John aquí fijo como la funeraria. ¡Hombre, Briana! ¿Qué tal? Bueno, bueno, veo que vienes ya a ver a León a casa. Y todo, eso, eso pinta bien, ¿eh, León? Y le va a guiñar así un ojo. Y claro, le va a mirar León con una mirada fulminante. Y John se va a cagar la pata abajo, literalmente. Y va a decir, ay, estaba de broma. Era una broma, era una broma. Vale, ¿no queréis algo? ¿Queréis algo de beber? Porque está súper rico. En fin, un barril, un York file de estos. Yo qué sé. Algo de beber. ¡Qué rico! Y le va a decir disculpe porque, bueno, estamos todavía. Hola, hola, ¿qué tal? Ya sabes, los hermanos han saludado así levemente a Briana. Y Briana, pues, va a salirse con León fuera. Porque, pues, Briana quiere, obviamente, pedir perdón. Y luego también decir, a ver, si me vas a pagar o no. No sabemos. En fin, bueno, está feo. Está feo porque abandonó su puesto de trabajo, como quien dice. Pero, hombre, ya estaba todo el pescado vendido. Ella ya llevaba unas cuantas horas cantando qué es lo que él quería, que amenizara la fiesta. Y no sé, no sé. Briana no sabe muy bien qué es lo que se va a encontrar con León. Y León, la verdad, es que está pensando lo de menos en el dinero y en lo de menos en que Briana se pirara por contrato y todas estas vainas, sino en qué pasó, ¿no? ¿En qué es lo que ha pasado? Por favor, ¿alguien te incomodó o algo así, Briana? Y Briana le va a decir, no, 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 de verdad, es que, mira, te voy a ser sincera, no me encontraba bien. Es que estoy embarazadísima, ya tercer trimestre. Y, pues, la espalda me estaba matando. Y, de verdad, no te vi en ese momento, así que no pude despedirme. Y, bueno, la verdad es que no tenía planificado irme. Simplemente, pues, me puse a dar un paseo para estirar un poco las piernas y, al final, acabé yéndome a casa. De verdad, lo siento muchísimo. Yo suelo ser más profesional que todo eso, pero no sé qué me pasó, de verdad. Es que no me encontraba muy bien. Lo lamento mucho. Espero que esto no, bueno, no sea un problema para nuestra relación contractual. Y, por supuesto, para nuestra relación vecinal. Es decir, no te lo tomes a mal, ni tú ni tus hermanos, de verdad. No tiene nada que ver con vosotros. Es simplemente que, a veces, no me siento cómoda en un lugar y me tengo que ir a casa, simplemente. Pero, de verdad, que es algo más mío que otra cosa. Así que no te preocupes, de verdad. Fuisteis súper amables al invitarme a la fiesta. Estuve, bueno, pues, muy bien atendida. Siempre tuve una bebida no alcohólica cerca y, pues, banquetas para sentarme y todo eso. Pero, como comprenderás, ya te dije que no era una situación fácil para mí. Así que, bueno, espero que puedas perdonar que desapareciera y, bueno, que no sé si sigue la oferta en pie de lo del contrato y eso, ¿sabes, no? Y León le va a decir, por supuesto, por supuesto que sí, eran 5.000 simoleones, ¿verdad? No se preocupe, señorita. Le haré una transferencia o se lo llevaré porque ahora mismo, pues, como comprenderás, es una cantidad que ahora mismo no llevo encima, pero en cuanto vaya al banco, pues, le llevaré el dinero. Mentira, porque estos tienen dinero metido en casa, pero, obviamente, queda un poco feo sacar un fajo de 5.000 simoleones y dárselos así a Brianna, al menos, por lo menos fingir que has ido al banco a cogerlos o algo así. Y Brianna, pues, Brianna le va a decir, ah, pues, vale, pues, gracias, jo, la verdad es que me sabe un poco mal venir aquí a, en fin, ¿no? Un poco, pero, claro, preguntar por vida amorosa. Le va a decir, pero seguro que solo es eso, no hay nada más, no sé, es que no quiero incomodarte, pero igual tienes a alguien especial en mente que igual te está perturbando los chakras, no sé, igual el padre del bebé. Y Brianna, a ver, no te lo tomes a mal, León, pero creo que esto no es de tu incumbencia, ¿sabes? O sea, no es un tema que quiera hablar con alguien que acabo de conocer. Que de verdad te agradezco que has sido súper agradable y no quiero ser brusca contigo porque de verdad que has sido muy agradable conmigo, pero no es un tema que quiera compartir. O sea, no nos conocemos tanto como para que pueda compartir algo así contigo, ¿sabes? Y León le va a decir, claro, por supuesto, es verdad, mil perdones. O sea, te pido perdón, de verdad. ¿Quieres algo? ¿Quieres tomar algo? No, 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 de verdad, que solo venía, bueno, pues, para aclarar que todo estaba bien entre nosotros y que, bueno, y dar explicaciones. Que lo siento muchísimo, de verdad, que no volverá a suceder y que, bueno, ahora todavía puedo hacer alguna cosa. Si necesitas algo, pues trabajo necesito. Y León le va a decir, bueno, pues, a ver, en tu estado, lo que más necesitábamos era alguien, bueno, pues que se encargara un poco de la casa y de la limpieza y demás, pero estás muy avanzada, Brianna. Así que esfuerzos físicos grandes no puedo hacer por prescripción médica, pero hay otras cosas que puedo hacer. Soy bastante avispada, he trabajado en bares, en cafeterías y, bueno, pues se me dan bien las matemáticas, la verdad. Así que si necesitáis un contable o algo así, también estoy disponible. Y León le va a decir, no te preocupes, pues lo tendré en cuenta, aunque no descarto que te vuelva a contratar, pues yo a lo mejor incluso para un concierto igual un poco más privado. No sé, me encantó, la verdad, tu voz. No quiero que suene mal, pero me encantó tu voz y me gustaría poder disfrutarla en petit comité, ¿sabes? No tener, bueno, pues que compartir tu talento con nadie más. Y Brianna, bueno, no sé, la verdad. Es que es un poco, en fin, igual es un poco incómodo, ¿no? Esto que me estás contando. Pero, pero bueno, no sé, todo es cuestión de verlo, todo es cuestión de necesidad en la vida. En fin, bueno, pues que me voy a marchar ya, León, claro que sí, despídete de Brianna, que tenemos más cosas que hacer, que Brianna que ha venido de Estrangis. Brianna, un placer, muchísimas gracias por venir a aclarar las cosas. Tendrás, tendrás el dinero lo antes posible, no te preocupes. Puedes confiar en mí. Bueno, Brianna se pira y ahora sí que sí, vamos a llamar a quien estábamos esperando, que era Rose. Y, por supuesto, pues, se va a quedar John un poco diciendo, esta chica tarda muchísimo en venir. O sea, son las seis y media. ¿Cómo no ha venido a primera hora de la mañana para ver cómo estaban los Smith? Entonces, ¿la va a abrir la puerta? Dila que pase. Sí, dila pasa. Estábamos esperando. Pasa, pasa, Rose. Espérate, Rose. Rose, te vamos a meter en la unidad doméstica porque la Rose pasa de John. Mira, León. Porque John, pues, le va a decir, eh, Rose, ¿qué pasa? Y Rose le va a decir, lo siento, estoy ocupada, tengo que hablar con León. Alerta de atractivo. Ahora, ¿quién te gusta también? También te gusta León, hija. Bueno, Rose, Rose está con un fulgor uterino que no os cuento ahora mismo. Rose está viviendo su... Es que no sé cómo llamar esta era. Por favor, si sabéis cómo llamar la era que está pasando Rose ahora mismo, dejadlo abajo en comentarios. Muy buen trabajo, señorita Rose. Quería darle mis felicitaciones en persona porque fue un tremendo trabajo. Durante tres días estuvo sin parar y la verdad es que le voy a ser sincero, pensé que no lo iba a conseguir, la verdad. Pensé que no daría abasto y que, bueno, pues que quedaría una cosa un poco más mediocre. Pero tengo que reconocer que estoy sorprendido gratamente, la verdad, por su efectividad y por su productividad en todo esto. La verdad, no sé si se ha planteado montar un negocio o algo de planificar eventos. Yo la verdad es que siempre diversifico todos mis beneficios y, bueno, pues igual a lo mejor le interesaría algo relacionado al respecto. Y Rose, la verdad es que nunca lo había pensado. Soy una hunter, así que no quiero trabajar, ¿sabes lo que te quiero decir? Además, tampoco creo que mi padre lo viera muy bien. Pero, bueno, como esto ha sido para vosotros, pues al final lo he acabado haciendo porque, bueno, en fin, sois nuestros invitados, ¿no? De honor aquí en Chesna Ride. Espero que estuviera todo a vuestro gusto. Sí, sí, efectivamente estaba todo a nuestro gusto y la verdad es que ha sido un auténtico placer, señorita Hunter, bueno, pues poder organizar esto con los grandes de Chesna Ride, con los Hunter. Y, por supuesto, organizado por usted. Y va a venir John y le va a decir, bueno, bueno, tampoco le subas demasiado el ánimo porque Rose, pues en fin, solo necesita que la des la mano para cogerse el brazo. ¿Sabes lo que te quiero decir, León? Igual tuvo suerte, ¿verdad? Igual estaba yo para supervisar. Que no la cagara. Bueno, en todo caso, John, estarás de acuerdo conmigo que es un auténtico placer decirle a la señorita Rose que efectivamente hizo un muy buen trabajo. Mis hermanos y yo nos gustaría tener un detalle con ella. Así que, bueno, pues igual a lo mejor alguno de mis hermanos querría invitarla a cenar. Chicos, por favor, venid aquí. Bueno, cuando han llegado Emanuel y David con cara de, ¿qué está pasando? Emanuel más cara de, eh, Rose, ¿qué tal? Y David más cara de, hola, señorita Rose, ¿qué tal? Más tímido él. Pues, León, mientras abraza a Rose, le va a decir, eh, chicos, creo que la señorita Rose se merece que alguno de vosotros la invite a un restaurante de lujo como solo ella merece a pasar una hermosa cena por todo lo alto y a gastar lo más grande. Yo creo que lo merece. Y Rose, ay, no, por favor, de verdad, yo es que me siento, me siento un poco, bueno, me siento admirada en estos momentos, me siento admirada y la verdad es que lo agradezco muchísimo, pero no es necesario. Aunque hay ahí por un restaurante en la ciudad que dicen que, bueno, es buenísimo, madre mía que le está dando besos. Rose, para. Rose, no hace más que darle besos en las manos. O sea, es que yo no entiendo a Rose de verdad. O prometo que Rose no estaba pensada así, pero, chico, yo me dejo llevar. Bueno, pues Rose va a decir, oye, no es necesario, de verdad, que, en serio, sí, 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 yo lo he hecho de mil amores, de verdad, era un favor y, bueno, los favores no se cobran. Y Leon le va a decir, para nada, para nada, de hecho, los favores sí que hay que cobrarlos. Y este, este se lo va a cobrar, no se preocupe. David, ¿verdad que sería un placer para ti llevar a la señorita Hunter a un sitio bonito para que ya, bueno, pues disfrute de una hermosa velada tal y como se merece? Y Rose va a decir, ah, vale, pero que no va a ser usted ni, vale, bueno, sí, 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 no tengo ningún problema, David, aún no hemos tenido oportunidad de hablar, pero seguro que encontramos muchos temas de conversación durante la cena. y David te está diciendo, sí, sin problema, será un placer, señorita Rose. Claro, León está encantado, encuentro incómodo, ojo, cuidado, pero está, como encuentro incómodo también, es que además le ha salido interés romántico porque la Rose le ha tirado la caña, de verdad, no puedo con estos sims, lo juro, no puedo con estos sims, o sea, ahora Rose le tira la caña a León, chico, qué está pasando, en fin, bueno, León, vete para adentro que tienes más peligro, amigo, yo que pensaba que no le ibas a gustar a nadie, me cago en la leche, de repente, ahora eres el fucking amo, o sea, no puedo entender el atractivo que tiene este sim, por favor, que le gusta a todo Cristo, o sea, no os podéis hacer una idea, la verdad, y Emanuel le va a hacer un, su hermano, como en plan de, déjalos en paz, tranquilos, porque obviamente León no es tonto y sabe que Emanuel está ahí pico pala, pico pala con la Rose, porque, oye, pues si se tercia, pues eso que se ha llevado, pero sabe perfectamente León que tiene que establecer límites con su hermano Emanuel y Emanuel lo suele respetar dentro de, bueno, por lo menos mientras está León presente, luego a lo mejor ya no tanto, y John que va a decir, sí, sí, en un segundito voy, se va a acercar a Rose y obviamente le va a hacer, pues, algo mezquino, y es que se va a acercar a decirle, cuidado con intentar puentearme con los Smith, ¿vale? Porque John no se ha dado cuenta que David se ha quedado por aquí detrás, ¿sabes? Entonces él se va a acercar y le va a decir, cuidado con puentearme con los Smith, que te veo que estás siendo muy lista, a ver si te piensas que porque ahora seas grata para los Smith, no voy a irle con el cuento a tu padre, o sea, con todo lo que sé, así que ten cuidadito, te lo advierto. ¿Me has entendido? From Lost to the River. Mira, 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 es que la está gritando que te cagas a Rose, Rose de repente, mientras yo la estaba gritando, Rose de repente se ha fijado en David y ha dicho, ay Dios mío, pero qué guapísimo es David también. Madre mía, Rose, por favor, es que nos damos abasto contigo, ha sido Rose, ¿no? La que... Sí, 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 ha sido Rose que ha visto a David porque David ha visto como John estaba gritando a Rose para ponerla un poquito en su sitio porque claro, Rose ahora que empieza a ser como la maja entre los Smith, la favorita, pues John ve su papel de ser el que les facilita todo en Chesna Wright en peligro y está teniendo celos no tanto de Rose sino de lo que puede representar Rose para los Smith que es básicamente el papel que está haciendo ahora mismo John y John no quiere que le quiten de en medio John quiere estar donde está porque se siente él muy necesario entonces le va a decir no vayas de mosquita muerta que ya sé lo que estás haciendo te estás intentando caminar a los Smith no te conoceré yo si es que de verdad es que no cambias es que no cambias pues cuidadito porque todavía te la lío con tu padre que lo sepas y claro como David está aquí que está poniendo la oreja pues de repente se va a girar le va a coger por el hombre y va a decir hombre amigo ¿qué tal? y otro va a decir ¿qué? ¿qué? a tomar por saco ay Dios mío y mira Rose Rose se está riendo se está diciendo ups y David sin mediar palabra le acaba de pegar un revolconazo que mira la ha tirado hasta el móvil me encanta este mod se llama Brawling Mod ¿vale? creo que es de Utopia Mods creo que se llama así el creador y lo podéis encontrar en su Patreon que es maravilloso yo no lo tengo traducido pero creo que hay traducciones por ahí pero vamos que es muy sencillito o sea que no necesita traducción el pobre Jones ha quedado como ¿qué? ¿pero por qué me pegas? que sea la última vez que le faltas al respeto a la señorita Hunter ¿lo has entendido? ¿o no lo has entendido? la próxima vez no seré tan suave y Rose está encantadísima o sea Rose está diciendo oh my god mi salvador claro que sí mírala sensación de satisfacción está satisfecha con lo que ha visto claro que sí Rose está echando una tarea más de la lista de cosas que quiere hacer claro ver a John apaleado un poco es una de las cosas que quería hacer él ¿ves? venga levántate claro que sí el John venga levántate toma el puto móvil anda a ver y me quedo con tu móvil chaval claro que sí móvil móvil no tenemos en esta época recordar pero ha sido muy gracioso lo del móvil ¿de qué coño vas? que de qué coño voy a la a la tira tira para tu casa y el John que ya se va a ir escaldado escucha déjale eso te pasa ¿ves? te pasa por listo John deberías tener más cuidado eres muy torpe a veces te escurres adiós John y el John mírale cómo está está hecho polvo que le han dado le han dado que a ver le han dejado un poquito pues en la mierda básicamente vente aquí John John dice voy a que voy a que me tome el aire porque je en fin en fin muchas gracias no sabes cuántas ganas tenía yo de que alguien le pateara el culo a John de una vez la verdad uy que la considera eso es positivo o negativo espérate que no lo sé brutalmente honesta la honestidad de este stream no será del agrado de todos bueno brutalmente honesta igual no no la sabe calar pero David se formó una impresión positiva al respecto no es malo no tener que preocuparse por sonrisas falsas o cumplidos hipócritas ay David que mal calas a las personas pobrecico y ella pues ella le va a decir oye muchísimas gracias de verdad buscar cumplido de verdad sabes como alguien como yo tendría que soportar a alguien como yo o sea es que no me lo puedo imaginar la verdad no sé qué opinas al respecto a ver encuentro incómodo es un poco incómodo esto la verdad porque tengo el resentimiento bueno David Smith también es siniestro así que genial hacemos muy buenas migas mira le ha hecho gracia lo que le ha dicho le ha dicho por supuesto alguien como como usted nunca jamás debería recibir ese trato es verdad tiene usted toda la razón señorita Rose señorita Hunter y Rose le va a decir no Rose Rose llámame Rose y vamos a cenar juntos ¿no? bueno y a qué hora me vas a venir a buscar y claro David le va a decir bueno pues en un rato porque mira son las 8 de la tarde le parece bien como a las 10 o es tarde a las 9 y media le parece a las 9 y media yo creo que voy a estar listísima me voy a marchar ya para arreglarme y bueno pues ya me sorprenderás a mí me gustan los sitios así un poco lujosos ¿sabes? así que me voy a poner un poquito bueno pues de punta en blanco no sé a lo mejor que tenías en mente o que teníais no lo sé en fin pero bueno que muchísimas gracias de verdad o sea me has dado el mejor espectáculo de mi vida que he visto en los últimos años sinceramente y David le va a decir es un placer es un placer mira Rose hasta luego chicos que paséis buena noche y John esto no se va a quedar así Rose ya claro John hazte un poco así en la cara que tienes un poco de barro del suelo ¿sabes? por besar el suelo en fin y cuando entre va a llegar León y le va a decir ¿qué te pasa John? no 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 está todo bien está todo bien León bueno pues mira si está todo bien quiero que hagas algo por mí por supuesto o que quieres que haga por ti León lo que tú quieras te haga lo que tú quieras churri claro que sí y León le va a decir ha llegado el momento de que hables con tu jefe y le cuentes bueno pues nuestra propuesta de matrimonio ¿no? porque como puedes ver pues Rose y David están ahí pues que van a salir y hombre ya que el compromiso de su hermano no va a ser eclipsado por esta noticia porque ya lo dimos ayer y parece ser que va todo viento en popa quiero que empieces a iniciar los trámites para que también sea una realidad el compromiso entre mi hermano David Smith y Rose Hunter así que ya le estás diciendo a tu jefe lo que hay y ya le estás diciendo a tu jefe que chico claro ya le estás diciendo a los hunters que vamos a ser familia al menos familia política ¿de acuerdo? y yo le voy a decir ¿no es un poco pronto? igual todavía no está muy motivado el señor Hunter no, no, no para nada si después de la fiesta que me organizé ayer para su hijo y su futura nuera no está motivado que se motive ¿sabes lo que te quiero decir? ese no es mi problema bueno, vale pues yo iré a contárselo claro que sí en fin vaya marrón ¿eh John? ha llegado el momento de contárselo al jefe bueno pues estamos con Luke en frente de la mansión Hunter y como podéis ver aquí pone acceso indebido vamos a proceder a colarnos dentro de la mansión Hunter Luke ha estado vigilando lo que quedaba de tarde los alrededores de la mansión Hunter y ha visto al señor Hunter marcharse entonces le consta que el señor Hunter no está no sabe si estarán Rose o estará Mary Ann pero al menos el señor Hunter no está así que bueno vamos a intentar entrar y ya la vemos no vamos a llamar a la puerta obviamente vamos a forzar la cerradura bueno Luke está yendo sigiloso y va a intentar forzar la puerta va a mirar que no venga nadie parece que no bueno hay vecinos pero en fin o sea como le pillen haciendo esto a Luke o sea la que le cae es gorda ¿sabes? dirán pero ¿y este señor qué hace? está intentando entrar en su propia casa se le habrá olvidado las llaves o algo y espera poder abrir la puerta por las buenas por las malas o como sea sí sí parece que la ha abierto estupendo muy bien así que vamos a proceder Luke tiene acceso a la casa y a los jugosos secretos que guarda date prisa y descubre algún trapo sucio antes de que regresen sus irritantes residentes así que vamos a subir furtivamente hasta aquí claro que sí sube furtivamente no nos pueden pillar Luke así muy bien porque Luke mira Luke tiene demasiadas incógnitas en su vida sumándole una más al hecho de voy a ser padre del bebé de Brianna pero lo que tiene claro es que lo del tema este de las deudas no le cuadra nada y él necesita ir despejando algunas de las incógnitas porque chico no puede uno vivir así constantemente dudando de todo así que se va a venir ni corto ni perezoso al cuarto de su padre vale va a entrar aquí de manera furtiva bueno él sí me ha decidido entrar como le ha dado la gana pero en fin y pues va a ver que aquí su padre pues tiene un montón de cajas y demás y por supuesto pues se va a poner a hurgar en todas las cajas en todas las cosas que pueda bueno yo es que aquí no sé muy bien fisgonear por aquí obviamente aquí en el despacho de su padre se va a poner a fisgonear a ver qué encuentra porque necesita obviamente pruebas pruebas contundentes acerca de esa deuda que tiene con los Smith en qué consiste y con qué motivo o cómo ha sido contraída esa deuda y la verdad es que es raro o sea todo esto es raro según su padre él gestionó mal el tema de los caballos y tendrían que aparecer las cuentas en las cuentas del rancho que bueno pues esas esas malas gestiones ¿no? de Luke la verdad es que es bastante perturbador entrar en la habitación de tu padre con tu difunta madre de fondo Luke la verdad es que se va a dar cuenta y va a admirar el objeto por supuesto ahora cuando termine de bichear porque pues él nunca pensaría dudar de alguien como tu padre ¿no? es un poco fuerte la verdad ¿qué pensaría su madre si estuviera viva? ¿recuerda Luke a su madre? pues la verdad es que no no la recuerda pero sí que es cierto que cuando mira el cuadro le resulta familiar no sabe si es porque su madre era muy parecida a sus hermanas sobre todo a Rose que era muy muy parecida a Rose a su madre o porque igual sí que tiene recuerdos ahí en su mente que están deseando salir a la luz y pues empiezan a despertarse no es tan clara la cosa como cuando besó a Brianna pero lo cierto es que tiene como una sensación de calidez ¿no? cuando contempla el cuadro y no sabe si cariño no sabe es muy raro es rarísimo pero ¿y qué le va a hacer? es que no puede hacer otra cosa si su padre de verdad está siendo la persona terrible que parece que está siendo él tiene que saber la verdad y solo lo va a descubrir hurgando en lo más privado de su padre que es básicamente pues su dormitorio y es donde el señor debe de guardar todas las cosas que no quiere que nadie vea ¿y dónde se encontraba el señor Hunter Hunter Senior para no estar en su casa mientras su hijo allana su propia casa? pues es que resulta que el señor Hunter se ha tirado hoy todo el día intentando venir a hablar con Brianna porque no le gustó nada su aparición en la fiesta de su hijo y además hay un punto y es que el señor Hunter vio por el rabillo del ojo como Brianna salía y después de Brianna salía Luke y luego Luke volvió solo después de un rato y Brianna no apareció entonces en fin y tiene ahí sus dudillas no sabe lo que pasó el hombre tampoco pudo ir a verlo porque los señores Bon Carter más concretamente la señora Bon Carter estaba muy pesada con discutirle que cuando iba a ser la boda acordaros que el señor Hunter quiere que sea ya y la señora Bon Carter quiere que sea en primavera porque pues su hija es una novia de primavera en fin y pues el señor Hunter estaba ahí ojo a vizor quería quitarse de en medio a la señora Bon Carter pero no hubo manera la señora Bon Carter le tenía acorralado y no hubo forma entonces se le escapó que es lo que pasó entre su hijo y Brianna porque sabe que algo ha pasado no sabe si han hablado pero sabe que Luke vio a Brianna salir y que salió detrás de ella o sea no fue algo casualidad no justo los dos salieron no 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 o sea a él le consta que fue así y él pues ya está dudando Luke se acuerda de Brianna Brianna le habrá dicho algo al respecto de la relación que tenían le habrá dicho algo de lo del embarazo del bebé o sea en fin así que el señor Hunter va a venir a cerciorarse de que efectivamente Brianna está cubriendo cumpliendo por su parte del trato del acuerdo y le va a decir hombre buenas noches Brianna y Brianna pero que haces aquí en serio señor Hunter que hace usted aquí por favor de verdad no tengo hoy no tengo cuerpo ni ganas para aguantarle sus gilipolleces ya le digo o sea o sea que estoy estoy un poquito cansada así que si no le importa abandone mi territorio gracias y el señor Hunter le va a decir no creía que fueras tan estúpida la verdad cuando salís de cuentas ya lo sabes ¿no? y Brianna le va a decir en serio se ha venido bajo la tormenta bajo la lluvia a contarme que quiere que de verdad en serio déjese de rollos que narices quiere lo primero que le va a decir es primero ¿qué hacías en la fiesta de compromiso de Luke? o sea ¿qué querías? ¿provocar? ¿nada más? ¿provocar una un problema tensión una situación incómoda? ¿qué es lo que querías? ¿quieres más dinero? o sea ¿qué quieres? te lo he ofrecido todo es que no sé no sé exactamente qué es lo que quieres y Brianna le va a decir frene frene señor Hunter yo solo fui por asuntos de trabajo el señor Leon Smith vino expresamente a contratarme para amenizar la fiesta ya está y me negué pero me hizo una oferta que no pude rechazar obviamente y como usted bien sabe bueno pues no estoy para rechazar el dinero sinceramente la verdad y el señor Hunter va a decir pero tenemos un trato ya estás cubierta no necesitas que los Smith te contraten para nada es más aléjate de los Smith ¿vale? no quiero que mi nieta tenga nada que ver con esas personas está tan acostumbrada a ir dando órdenes a sus vecinos sus trabajadores hasta sus propios hijos que se piensa que puede venir aquí plantarse en mi casa a seguir dándome órdenes pues está usted muy equivocado y el señor Hunter le va a decir mira mira de verdad esta noche no he pegado ojo pensando en que los dos salisteis de la fiesta juntos ¿qué pasó entre vosotros? ¿eres tan estúpida de cagarla así? ¿quieres sacrificar el futuro de tu hija por un capricho con mi hijo? ¿en serio vas a ser tan egoísta? es que no te das cuenta que esto ya no depende de ti que esto ya no va contigo que es cosa de un bebé una criatura que está por nacer y que tienes que ser mucho más lista de lo que estás demostrando ser no le voy a permitir que venga aquí a faltarme al respeto una vez más yo no he aceptado su oferta ¿en qué momento le he dicho que sí que iba a aceptar su oferta? o sea en ningún momento ha pasado eso así que no venga a pedirme excusas y si mire si tanto miedo tiene de que Luke pase tiempo a solas conmigo eso es su problema igual a lo mejor tendrá que organizar mejor la estrategia manipuladora que está utilizando para hacer de su hijo una auténtica marioneta ¿vale? pero no yo no voy a ser su marioneta ni mi hija tampoco ¿vale? no seas estúpida esa oferta es inmejorable tu hija necesita el apellido hunter tu hija merece disfrutar de todos los derechos que van con ese apellido o sea no seas orgullosa y no seas estúpida no pienses que por un capricho ¿crees que mi hijo va a dar la espalda a todo lo que supone ser un hunter a su legado? cuando se entere de que le has estado mintiendo todo este tiempo ¿acaso crees que va a ser mucho más comprensivo contigo que conmigo? y Brianna bueno Brianna Brianna está diciendo mire que se largue de mi casa ya quiero que se vaya me marcho pero que sepas una última cosa estás cometiendo un error y te vas a arrepentir todos los días de tu vida esa niña en el futuro sabrá que su madre le negó todo lo que necesita un bebé mínimo para criarse en buenas condiciones le negó una buena posición social le negó una buena educación le negó todo solo por un capricho y por mantenerte que integra tus ideales sabes que los bebés no comen ideales ¿verdad? y Brianna está diciendo que se marche ya señor eres una estúpida y te vas a arrepentir de esto ¿me oyes? esto no acaba así te voy a hacer la vida imposible incluso si tengo que hacerlo ese bebé ese bebé se va a criar como una hunter eso te lo juro yo por mi padre y el padre de mi padre y el padre del padre de mi padre y así sucesivamente para atrás y Brianna está bueno Brianna está diciendo que se largue de mi rancho ya señor lárguese y lárgate lárgate porque te pega o sea Brianna Brianna pégale un guantazo a tu suegro como no se vaya pégale un guantazo a tu ala vaya hostia se ha metido eso te ha sido el karma es el karma el karma es un charco a la salida de la casa de tu enemiga número uno bueno el señor hunter no está contento con la situación la verdad que esperaba que Brianna estuviera mucho más colaborativa no ha conseguido averiguar qué narices le ha dicho o no le ha dicho a Luke y pa colmo él no está bien desde ayer o sea está acumulando aquí una tensión si su médico ahora mismo le viera le diría señor usted verá pero dan tanto ir el cántaro a la fuente al final se acaba rompiendo en fin volvamos para casa el señor hunter ya ha vuelto a su mansión mirarle bajo la lluvia está jodido no os voy a decir que no o sea lleva mal las cosas tiene miedo miedo a la oscuridad temor acechante y es que siente que por primera vez después de que Luke despertara y de que todo parecía que estaba todo encajando cada cosa en su sitio y todo iba viendo en popa siente que la cosa se está descontrolando siente que en cualquier momento la noticia del embarazo de Brianna explota Luke se entera y le va a pedir explicaciones o quizá algo peor ahora que todo está más que encajado ahora que ya el compromiso es oficial que ya simplemente queda la boda por dios ahora que ya lo tenía todo prácticamente atado como él en su cabeza siempre ha fantaseado y que iba a hacer realidad ahora resulta que la niñata esta se echa para atrás la pelandruzca esta de verdad su madre nunca hubiera hecho eso si a su madre le hubieran ofrecido el trato que él le ha ofrecido a Brianna él sabe perfectamente que su madre le hubiera dado todo si hubiera arrastrado por el suelo con tal de a su hijo darle pues una buena vida una buena educación y todo esto esta muchacha lo han tirado por tierra solo por su orgullo o sea pero ¿quién se cree que es? si es que si es que no es nadie es que encima lo peor es que la madre de su nieta es que su nieta que va a ser una bastarda porque va a ser una bastarda encima Brianna no va a ser una buena madre para su nieta lo tiene clarísimo Brianna no va a ser una buena madre para su nieta y si en todo caso Brianna lo que tendría es que desaparecer de su vida desaparecer de la existencia porque oye su nieta no tiene la culpa pero Brianna la tiene toda toda la tiene Brianna y con este pensamiento pues va a entrar en su casa el tampichi ¿sabes? se va a venir para acá el hombre porque la verdad es que bueno pues está aterrado aterrado de que las cosas puedan salir mal aterrado de que los Smith de repente dejen de estar tan de buenas como están con él y empiecen a estar de malas que es como él los conoce básicamente y joder es que se juega muchísimo es que está en una situación muy complicada y este hombre siente que bueno siente palpitaciones siente que que no que no que esto que él tendría que estar en reposo y esto ni reposo ni pollas en fin mírale así que está un poquito hasta las narices se va a ir a acostar porque lo único que necesita es dormir pero claro ¿quién le está esperando en su dormitorio con un cabreo de tres pares de narices? mirar mirar lo que ha visto el señor Hunter que en cuanto ha entrado mírale como le mira Luke ¿qué significa esto? ¿qué haces en mi dormitorio? y estos estos son todos mis documentos y mis papeles ¿qué has hecho muchacho? le va a decir y Luke le va a decir eh padre tenemos que hablar y vamos a dejar el capítulo de hoy por aquí en el próximo capítulo tenemos esta conversación que madre mía madre mía en fin vamos a ver qué es lo que Luke ha descubierto al respecto ya os digo que ha descubierto cosas porque el señor Hunter tenía aquí en sus armarios lo más grande y bueno pues obviamente Luke venía aquí con un objetivo y ¿para qué se va a marchar? ¿para qué se va a marchar? si puede confrontarle directamente a su padre y por otro lado veremos el señor Hunter cómo sale de esta veremos a ver qué se inventa veremos a ver qué vuelta le da la tortilla para volver otra vez a la posición en la que él iba ganando o sea igual este no ha sido el mejor día del señor Hunter ni ayer ni hoy ha sido el mejor día del señor Hunter las cosas como son pero bueno ya veremos cómo se desarrollan los acontecimientos como os digo en próximos capítulos espero que os haya gustado mucho este que si ha sido así le dejéis un like muy gordote nos vemos muy pronto en próximos vídeos un besazo enorme chao vaqueros chao vaqueros ha seguido chao vaqueros Gracias por ver el video.